bueno tenemos aquí este multímetro marca fluke modelo 289 llego porque pues inicialmente no estaba encendiendo además tenía dañado pues la parte donde soporta las pilas esa parte ya se reemplazó por nuevo y al igual que en la parte de la conexión de donde llevaban las puntas también venía dañada entonces toda esa parte ya fue solucionada al igual que el inconveniente que no encendía lo que vamos a realizar son pruebas de funcionamiento y de medición lo primero que vamos a hacer como tal es encenderlo una arrancada entonces pues lo que primero vamos a realizar son mediciones entonces vamos a realizar en mediciones de la red eléctrica como podemos observar lo está mostrando que 115 voltios hace también acá podemos realizar la medición a través del menú de la frecuencia que se encuentra en este momento entonces como sabemos es de 60 hertz observamos que esa es la frecuencia aproximada que tiene la red eléctrica bueno vamos a ahora realizar mediciones de voltaje dc entonces acá tenemos una fuente lo que vemos está en 6 6.9 voltios y a medida que movemos la fuente él también nos registra el valor entonces el siguiente medida que vamos a realizar es de resistencias entonces acá tenemos una de 4.7 ohmios el valor que nos indica el multímetro entonces el siguiente medida que vamos a realizar es de resistencias entonces acá tenemos una de 4.7 ohmios de 200 ohmios 199.47 aproximado tenemos esta acá de 100 ohmios ahí nos está indicando bueno también podemos hacer mediciones de condensadores tenemos este que es de 22 microfaradios vamos a realizar la medida vamos a realizar la medida 25 puntos micros y tenemos este que es aproximadamente microfaradios 150 microfaradios también podemos realizar mediciones de dios entonces si lo ponemos en forma inversa y no nos va a mostrar nada y al colocarlo de esta manera nos deberían marcar el valor que es 0.5 aproximadamente también podemos realizar la medición de bueno él ahí nos indica que la posición de las puntas están puestas correctamente ya que vamos a hacer las mediciones de miliamperes entonces tenemos que cambiar en el momento las puntas y vamos a utilizar este este generador de 420 pues para dar nuestro registro como tal entonces lo conectamos lo podemos observar como podemos observar esta en 9 y a medida que vamos variando y nos va registrando como tal el cambio 12.4, 12.3 entonces pues esas son las diferentes funciones que tiene el multímetro ya lo que vamos a realizar como tal es el envío para que realicen las pruebas en sitio muchas gracias muchas gracias